Dijo el presidente electo Javier Milei que vamos hacia una estanflación en la Argentina en los próximos 18 a 24 meses, que se lo traduco, son dos años. ¿Qué es la estanflación? Entonces, es la pregunta que de hecho fue lo más googleado en esta jornada de miércoles. Situación de estancamiento económico con aumento del paro y de la inflación. Esto dice la Real Academia Española, lo repito. Esta inflación es una situación de estancamiento económico con aumento del paro y de la inflación. ¿Qué es el paro? Por si alguno no conoce algunos términos españoles, específicamente españoles, el paro es el desempleo. A propósito, aprovecho para recomendar una película, Los Lunes al Sol, española, que va a tener mucho que ver con lo que se viene en la Argentina. Porque está diciendo Javier Milei, presidente electo recién regresado de los Estados Unidos, que vamos hacia un aumento del desempleo. A los problemas que ya tenemos, que no se van a solucionar, que son parte del descalabro de lo que se hizo en los últimos gobiernos, las soluciones mágicas que nos decía este experto en crecimiento económico con o sin dinero no se estarían concretando a partir de su asunción el próximo 10 de diciembre. El término estanflación fue creado por el ministro de Finanzas británico Ian McLeod en el año 1965. Digo para que no crean que es algo ni que inventó Milei ni que estoy inventando yo en este momento, ya que le gusta tanto la teoría económica. Sepa, señor, señora, que lo que se viene en la Argentina es inflación, inclusive superior a la que tenemos, y un aumento del desempleo, que va a redondar en un aumento de la pobreza, en la caída de todos los índices sociales, en definitiva. No vienen tiempos complicados, ya lo sabíamos, aún ganando el otro candidato, esto también iba a ser durísimo, pero sí ya se empieza a configurar quizás la estafa electoral, porque lo que nos decían era que podíamos llegar a estar mejor, y que era toda una pavadita, como siempre dicen quienes se postulan al máximo cargo de la República Argentina, que van a resolver toda una pavada. Era una pavada resolver la inflación para Macri, no la resolvió. Era una pavada resolver ahora las cuestiones de déficit fiscal y Lelic para Javier Milei, no las está pudiendo resolver, y lo que se viene es desempleo y aumento de la pobreza en consecuencia. Es lo que dijo el presidente electo Javier Milei, regresando de los Estados Unidos este último miércoles.